Amigos de fin de semana, yo soy Filio Morones y estamos en su sección de Jardín Central y ahora tenemos una agrupación, más bien un trío de World Music y es El Descante de la Sirena, vamos a ver un poco de lo que hace Yo soy Victoria y estoy como voz y también hago coros Yo soy Iván del Río y toco la guitarra y hago coros Yo soy Isidro y estoy a cargo de la percusión Cuéntanos Iván, ¿cómo surge esta agrupación? Coincidimos ahí en Santa Rosa Jaurigui en un concierto que dio un amigo de por allá que se llama Jaime que le mandamos un saludo, que es un festival muy chido cada año por cierto y bueno pues ahí en una de sus actividades había un jam session, un palomazo y pues nos subimos a tocar a los tres y ya pues bajando dijimos o sea hay que juntarnos, ¿no? sonó chido y sí, así fue, nos juntamos y ahora estamos pues trabajando en esto que es El Descante de la Sirena ¿Cuánto tiempo tiene que surgió la agrupación? La agrupación yo creo que ya tiene un poquito más de un año ¿A qué suena El Descante de la Sirena? Pues es una combinación, es fusión, lo que más predomina es el jazz entender como, ¿no? el jazz de arreglos, claro mezclándolo con música mexicana, tradicional y latinoamericana Pues yo inicié la música, yo creo que por culpa de mi papá porque él tocaba en un grupo versátil y siempre le gustó tener instrumentos en la casa entonces pues sí creo que fue por él En la música inicié de una forma bien divertida cuando era niño tenía nueve años y me subí a el escenario de una banda de música tradicional bueno, de música popular, ¿no? así, de cunguies y esa onda y bueno, agarré un cencerro, una redoba y me puse a pegarle ahí a unos baquetazos y bueno, así fue como la primera vez que yo trae contacto con una agrupación con un escenario, con un público, con todo ese rollo y fue de esa forma y bueno, a partir de ahí ya no la solté porque me hace ser libre, porque me permite expresarme en el canto, el ritmo y porque creo que cuando lo descubrí, que fue más con mi abuelita fue algo que me permitió jugar Ahorita estamos trabajando en nuestros arreglos estamos haciendo arreglos de canciones tradicionales algunas, otras canciones populares, mexicanas y latinoamericanas estamos haciendo nuestros arreglos y nos estamos juntando aquí en Jilotepec precisamente, vienen desde Querétaro y Ciderivic a grabar nuestros temas nosotros tenemos un pequeño estudio semiprofesional donde hacemos nuestras grabaciones entonces vamos escribiendo, no sé, dos, tres canciones enseguida las ensayamos que es para lo que nos vimos ahorita aquí en Jiló y ya que las tenemos bien, pasamos al estudio a grabarlas y pretendemos sacar un demo de unos diez temas más o menos con lo que ya pudiéramos representar esta primera etapa del descante que va más por la música latinoamericana y su folclore me gusta mucho el jazz eso fue lo que estudié entonces tengo mucha influencia pues de todos los grandes me gustan mucho Miles Davis, John Coltrane todos esos que a todos nos gustan los jazzistas pero también me gusta el rock me gustan algunas cosas de pop también la música tradicional me gusta mucho el son jarocho el huasteco, el son arribeño aunque tiene poco que lo descubrí, pero me ha impactado bastante y pues en general también tengo influencias de ritmos latinoamericanos como la cumbia, el andó todo eso me gusta mucho desde la música oaxaqueña la música los boleros después fue el rock en realidad luego fue el blues y luego fue el jazz entonces pues sondear entre los sesentas, setentas por supuesto que del jazz la que me ha impactado es Nina Simón por su ferocidad por su libertad crecí escuchando cumbias crecí escuchando mariachis, boleros toda la música tradicional mexicana y después pues como a todo chavo me gustó el rock de ahí conocí el jazz Victoria, ¿cómo visualizas el descante de la sirena en un año? pues con muchos toquines con eventos yo visualizo a descante de la sirena con una compilación de material que pues de hecho es el que estamos trabajando con un proyecto aún más plasmado aún más contundente entonces pues visualizo a esta agrupación a descante de la sirena con mucho movimiento Iván, para la gente que nos está viendo que los quiera escuchar o que quiera saber sobre sus próximas presentaciones redes sociales pues miren nos pueden seguir en Facebook como descante de la sirena así nos busquen allí aparecemos y ahí está pues todo el material que hemos hecho que hemos trabajado como grupo tenemos aparte del trabajo que hemos hecho en escenarios que es poco ahorita por el tiempo que llevamos no es ni un año que llevamos tocando hemos trabajado también en estudio varios este varios tenemos varios videos por ahí que hemos hecho y varias canciones que hemos ensamblado en estudio entonces por ahí pueden observar más o menos de qué trata también grabamos algunos ensayos y tenemos ahí información de lo que vamos haciendo entonces descante de la sirena también me pueden seguir en mis redes sociales personales estoy como Iván del Río o también como Iván del Río en YouTube y en Facebook en Instagram también me pueden buscar como Río del Iván entonces ahí síganme por favor y ahí está toda la información también de lo que hacemos ok pues gracias chicos por esta entrevista nosotros seguimos en su sección de Jardín Central y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!